que Brito haya decidido moverse de la fuerza del pueblo hacia el PLD sin consultarlo sin hablarlo y mucho menos coordinarlo con Santiago Matías con The Boss eso es lógico era lógico que fuera candidato para la diputación de la fuerza del pueblo y eso tú no lo dices como lógico, ahora tú dices que es lógico que sea candidato para el PLD pero se fue pero estaba en la fuerza del pueblo y fue ex candidato de la fuerza del pueblo se supone que ahora iba a ser candidato también está bien Maracayo ya yo dije por qué Santiago Matías lo canceló ya Santiago Matías ya yo creo que con esta estrategia de suspendo a fulano suspendo a mengano aviso por este medio que fulana está cancelada yo creo que esa estrategia yo no sé qué es lo que lo hace pero ya está cansando ¿qué es lo que pasa ahora? ahora anunció que que está cancelado José Martínez Brito de esto sí ¿tú crees que y tú crees que juzgando eso? cancelado ahí no fue el que suspendió ahí se lo lleva la gana ahí hay una pero hay una vaina que yo no entiendo o sea no es una broma usted está seguro que no es una broma de Santiago Matías digo depende ¿tú crees que es una broma? ¿la tutoría? no no puede ser mira lo que es una estrategia de sonido mira si no es si es una broma ya José Martínez Brito que que se retire totalmente de la política porque no va a tener ninguna credibilidad no porque es un medio de comunicación o sea tú dices de ese medio que se vaya como quiera de la política también ¿pero y por qué? porque si lo cancelaron tú dices que si es verdad que ya no no mira porque no fue Martínez que se canceló fue Santiago que lo canceló pero fue Santiago que lo canceló lo que pasa es lo que pasa es que José Martínez Brito dio una muestra de incoherencia terrible pero ok una muestra de incoherencia cuando le llamó ladrones al PLD y pidió la renuncia de Danilo Medina y a los dos o tres días se va para ese partido es una deconencia ahora si si a eso le suman si a eso si a eso José Martínez Brito le suma el hecho de caer en otra broma de Santiago Matías como otra de que ah voté a José Martínez Brito y después yo no lo digo que es una broma yo no lo digo solamente que político si él lo votó por ejemplo quien puede confiar en un político así y no se presta para ese relajo porque tiene que retirarse de la política yo no estoy diciendo yo estoy diciendo si eso es un relajo pero si un relajo de Santiago como lo controla Martínez Brito él no puede adivinar el futuro mira él me va a votar de relajo déjame irme no si él vuelve si Martínez Brito vuelve ahora mañana otra vez al staff ese relajo ese relajo de Santiago Matías ya uno lo tiene encansado yo lo digo relajo pero son acciones porque es que la acción así yo uno lo dice yo lo digo el relajo lo digo de una forma figurada no lo digo literal que se dice que no puede Santiago Matías no quiere que un candidato esté conduciendo el programa de radio eso es lo que se dice participando porque no lo exacto de co-conductor digamos de co-conductor que eso es lo que son todos ahí ahora bien coño sale el mismo día esta cancelación que se difunde el video del boli yo creo que esa vaina lo que está buscando es quitarle ese efecto del boli y que no se hable tanto y no que se hable tanto de lo del boli que yo pienso que viene desde el PRM esa línea el gobierno la cancelación si claro que si como tú vas a tener un comunicador con ese nivel de penetración en ese programa que es el que más se oye a nivel de opinión en la radio dominicana y que sea de la parcela de Abel no puedo ponérselo tan fácil disculpa pero el programa que más se oye a nivel de opinión es el sol de la mañana ponlo de segundo o tercero si tú quieres tu viste la tu has visto la de opinión si por eso quizás el de variedad el más influyente tú estás diciendo una cosa es que hay un programa más influyente y otra que más se oye ese tiene los dos no se oye más que tono de radio yo que tono de radio lo oyen los carajitos lo oyen todo el mundo tú lo sedimentaste en opinión no 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 hablé de opinión el que más se oye de opinión en la radio o sea por youtube de comentarios políticos en la radio sabemos el nicho no 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 el nicho que estamos hablando sí ya eso es todo el debate pero no lo que tú dices que la versión oficial de que lo habría cancelado porque no quiere tener aún no eso no eso no el PRM tiene que ver con esa vaina el PRM le dio para abajo pero tú dijiste a José Martínez Brito que hay una versión que anda rodando por ahí que están difundiendo que pues que Santiago Matías no quiere tener a un sí a un candidato ahí un aspirante como así tan frontal pero que José Martínez Brito llegó siendo candidato ahí llegó siendo candidato no 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 él llegó siendo dirigente del PRM caballero del PL de la fuerza del pueblo caballero él no llegó siendo aspirante a diputado cuando la fuerza del pueblo no era candidato no porque él no llegó ahí en el año 2020 él llegó a a los grupos de Santiago Matías al 2020 no no pero ahora ahora después que llegó él era el candidato a una la diputación de la fuerza del pueblo yo no sabía que le habían dado una candidatura tú se lo estás dando ahora mismo tú le estás dando eso ahora mismo eso que tú estás diciendo esa es la parte del problema esa es la parte del problema por la cual él se fue de la fuerza del pueblo ahora bien mi hermano en la fuerza del pueblo le negaron la candidatura a diputado él no tenía la candidatura sí pero yo digo ahora ahora él no la tenía no se le iban a dar no la tenía yo no estoy diciendo que no se le iban a dar no la tenía señor se fue porque no le dieron la candidatura entonces pero mira el tema de esta vaina pero era candidato sí o no coñazo que no pero ven acá tú sí jodes pero es que ahora yo te voy a decir una cosa es controversia ahora no respeta al público coñazo él es candidato en el PLD hermano mío no entonces hermano mío hermano mío usted me hizo una maldita pregunta usted me hizo una maldita pregunta y yo se la respondí es la pregunta esa que si él era candidato cuando entró a esto en el radio no ya Edwin Cruz ya tú abriste este programa diciendo que hay una versión extraoficial que dice que Santiago lo canceló porque no quiere un candidato allí no quiere un candidato conduciendo esto en el radio yo te pregunto a ti él es candidato en el PLD aparentemente eso es lo que dice Santiago pero eso es lo que quiere Santiago ahora eso es lo que entiende Santiago que va a pasar pero lo que yo estoy diciendo en un programa anterior no es secreto para nadie en un programa anterior Edwin Cruz tú dijiste aquí que el problema de él en la fuerza del pueblo no es que no es que no le habían dado la candidatura de diputación sino que no le habían dado el dinero ni la estructura no, no le dio eso eso lo dijo Edwin el tío que lo habían que eroseado tú no estabas aquí ah yo no estaba ahí porque yo quería en el programa que yo participé pero adelante bueno mírame es feo lo que tú acabas de decir tú tienes que decir tú estás diciendo que no era un dinero ni estructura se oye feo lo que tú estás diciendo eso ¿cómo? yo lo dije así mismo que no era un dinero que no era un dinero no, le dieron la candidatura y bandéatela no había estructura no hay estructura pero que la candidatura estaba ahí para él pero lo dice mal no hay dinero y mira cómo hace no hay dinero pero la candidatura no, eso que tú estás haciendo está feo pero la candidatura estaba o no estaba para él pero no estaba la candidatura para él en la fuerza del pueblo estaba yo no sé porque no la tenía él no la tenía ok y ya y ya te fuiste por otra maldita parte me hiciste una pregunta y ya te la repongo pero ¿qué es lo que tú refieres? yo no sé que es lo que tú quieres en el 24 o en el 20 mi hermano que Santiago Matías sabía que él era candidato para la diputación en la fuerza del pueblo ahora y no lo canceló por eso que no era candidato no la tenía lo cancela ahora claro coño pero yo te estoy diciendo que él no la tiene que no la tenía porque no la tenía no la tenía ok y ahora él se fue para el PLD ¿qué piensas tú que va a pasar? ¿va a ser candidato a la diputación por la circunstancia número 2 del PLD? ¿eso es lo que va a pasar? bien eso es lógico pero es lógico mira era lógico que fuera candidato para la diputación de la fuerza del pueblo y eso tú no lo dices como lógico ahora tú dices que es lógico que sea candidato para el PLD correcto pero se fue se fue pero estaba en la fuerza del pueblo y fue ex candidato de la fuerza del pueblo se supone que ahora iba a ser candidato también está bien Maracayo ya yo dije por qué Santiago Matías lo canceló ya di lo tuyo porque ya vamos a poner una hoja ahí para que se el como el como primero porque este está está haciendo controversia por mierda yo quisiera ya penando aquí porque este hace controversia pero por mierda no tú abriste con una tú abriste con una justificación y yo te estoy diciendo eso no tiene sentido pero pero ¿qué es lo que no tiene sentido? porque él era candidato a la diputación de su partido de la fuerza del pueblo que no era fucking candidato todavía y en el PLD en el PLD lo va a tener ¿tú tienes información de eso? en el PLD lo va a tener es lógico que lo vaya a tener ¿cómo? ¿cómo? ¿reserva? ¿va a tener que pelear o no sé? pero eso lo va a tener muy bien bien, mira ¿por qué lo votó Santiago Matías? ok me voy por ahí mi teoría lo típico de Santiago ¿cuáles son las la ¿cuál es el motivo más común el denominador común de las acciones que hace Santiago Matías? ¿se lo digo? sonido no, no porque ese es el medio ese es el fin siempre siempre es un sonido pero el denominador común de acciones que él toma de ímpetu fue radical desde el momento ego ego de Santiago el ego usted se ha puesto a pensar que todas las personas que trabajan con Santiago en todos los programas en los pasos que él está él necesita quiere tener cierto nivel de control de lo que va a ser cada uno y es posible que Brito haya decidido moverse de la fuerza del pueblo hacia el PLD sin consultarlo sin hablarlo y mucho menos coordinarlo con Santiago Matías con el boss no bueno entonces el hecho de que su pupilo que él está ahí que lo ha posicionado en su plataforma que es un pico de oro que tiene influencia que es un perfil político ¿verdad? que es una ficha de Santiago porque ese es su medio cuando Santiago cree que tiene una ficha ahí de repente esa ficha sale que ya se transó y que se va de un partido para otro y que ya entró con otra gente por un barranza quien le dio el acercamiento con Abel quien introduce a Brito con Abel ve a quien hizo ese movimiento Brito que Santiago ni lo sabe ni le sacó provecho mediático porque eso fue Brito Colalmón y así como él dice porque él lo manejó y él lo dice trácitamente que él mandó su carta de renuncia y nadie lo sabía eso y él quería que no saliera eso me da miedo a pensar que ni siquiera Santiago lo sabía y como se explota en su medio de una ficha que él entiende que es de él sin el control de él dice ah bueno usted no me debe leer que a mí usted va a hacer ese movimiento político sin hablar conmigo para que yo me ponga ese mirado por los cancelos bueno eso puede eso puede eso está interesantísimo aunque yo tú sabes cómo son los partidos cuando están en el gobierno todos este comunicador está dándome vaina ahora él está respondiendo a los intereses de Abel Martínez y del PLD ah no espérate yo no lo quiero ahí y yo soy el gobierno sí pero que es Santiago hace un show Santiago con eso tú crees que se va a atrever porque es que Santiago no tiene ese nivel Santiago no tiene ese nivel no tiene ese nivel de manejo tradicional también tiene un pieno tradicional porque tiene una emisora pero fíjate no no pero fíjate qué pasó cuando llamaron para tumbar un video de una entrevista que le habían hecho aquí fue Angeli Moreno yo creo que fue no te acuerdas que le habían hecho una entrevista y después Jony denunció que le hicieron presiones llamaron allá para que tumbaran un video de la plataforma y se arregó eso de una vez o sea eso fue con un simple video imagínate que Santiago le bajen rayas para que él cancela un personal de su equipo entonces qué pasa Santiago lo va a explotar por las redes para sacarle view beneficio político beneficio comunicacional entonces eso sería un riesgo innecesario que puede tomar el gobierno y mucho menos el PRM con tanto huevo que pone el funcionario venir el gobierno y poner ese huevo con Santiago sería un problema decirle mira que hacerme de Averito no creo yo lo veo por ahí por lo que te dije de que tomó por sorpresa Santiago eso de Averito entonces Santiago se sintió que lo volaba usted me voló a mí pero aquí el que coordina manilla todo políticamente qué es lo que vamos a hacer cuándo lo vamos a hacer con el PRM con el PLD tiene que ser conmigo y soy yo usted marró su vaina con el PLD sin hablar conmigo es raro es raro que en dado caso o sea es interesante lo que tú dices está perísimo y me parece que así actúa Santiago Matías pero me parece raro que en caso de él no lo haya hablado previamente con Santiago Matías que él iba a dar el paso al PLD lo dudo mucho yo lo dudo o sea lo digo lo dudo porque yo sé más o menos cómo se maneja como se maneja José y yo creo que esa inobservancia creo que no cuadra no cuadra pero analiza lo siguiente ok fuera así si se hubiese armado un show con la salida de Averito porque no es verdad no es verdad que Santiago bajo ningún concepto iba a apoyar que Averito manejara eso tan tímido como lo manejó Santiago hubiese hecho un show hey Brito si voy Brito va a hacer un discurso el discurso que hizo al final después que se filtró la comunicación lo hubiese armado con una miniserie con 3 o 4 videos Santiago no sé no sé para mí para mí eso eso es es el punto que yo como que tengo dudas yo creo que él él estoy casi seguro que él le hubiera dicho mira y por qué lo canceló ah bueno ah bueno presiones del poder ah bueno no creo para mí es ego más ego de Santiago yo creo que Santiago ha hecho más cerca del PLD que del PRM más cerca del PLD que quién hacía Santiago más cerca del PLD más cerca de quién Santiago Matías y ahora en adelante Santiago Matías es del poder tiene el poder va a ser PLD en 2024 vuelve al PLD bueno vamos a ver porque si si nosotros si podemos señalar a Santiago Matías con una relación con el PLD cuando estaba en el poder eso hay evidencia de eso y todo él iba a ser candidato a diputado del PLD exactamente pero ahora ahora hay alguna evidencia o algún acercamiento público que se haya hecho público de Santiago Matías con el PRM o sea la visita al palacio la entrevista del presidente claro el acuerdo de colaboración claro el acuerdo de colaboración como lo vacunan todos los diputados cuando recuerda cuando me voy a retirar de todos los partidos pero mucho del PRM mucho del PRM yo pienso que como dice él tiene su acercamiento con el partido de gobierno sí pero dime algo puntual dime algo puntual él hizo un acuerdo fueron al palacio como equipo y entrevistaron al presidente claro después de ser presidente y él tuvo un acuerdo de colaboración con muchas situaciones que hacen Santiago a través de fundaciones fíjate que también lo invitaron a Santiago un tema de de influencia de redes sociales y fue apoyado por el gobierno fue algo diplomático que se hizo sí sí por eso es que yo por eso es que yo digo por eso es que yo digo que y mira me gusta tu teoría está perísima pero ese ese punto ese punto ciego que me tiene ahí como dubitativo también vamos una cosa que a todos que sacan del medio ahora se lo quieren se lo pegan al gobierno también también vamos a ver yo no yo no yo tengo pensamiento propio mira este lo sacaron no sí pero fue del gobierno ok ahí sí pero si el gobierno que lo hace no no pero Santiago a Martínez Brito no a Martínez Brito fue no Santiago lo canceló porque lo voló y se acabó no creo bueno señores esto es la quinta pata el señor Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo recuerden recuerden suscribirse darle like campanita toda esa vaina